Las causas solidarias movilizan acciones concretas y mueven la voluntad de individuos y comunidades enteras por un mismo fin, comprometerse a ayudar a otros. Movidos por ese sentimiento, en 2010, los colombianos nos unimos para ayudar a los que sufrieron por la ola invernal. Todos, desde distintos rincones de Colombia, nos unimos gracias a las redes sociales, usando el hashtag Numeral Brigada Digital. Desde ese año, somos una agrupación de ciudadanos, entidades y buenas voluntades que con destrezas digitales nos movilizamos para aportar con acciones específicas ante la situación social y humanitaria del país. La Brigada Digital es de todos. No hay protagonismos. Todas las propuestas son construidas por los voluntarios y ciberciudadanos en temas de mujeres, infancia, inclusión, medio ambiente, participación ciudadana y cuantos más se nos puedan ocurrir. Somos una comunidad digital de ciudadanos con iniciativa y voluntad para ayudar. Articulamos esfuerzos a través de las redes sociales para el bien común. Con Brigada Digital compartimos experiencias, transmitimos conocimientos, pero además logramos fortalecer en Colombia el uso de las TIC, pasando del me gusta al me comprometo. Súmate a la Brigada Digital en www.brigadadigitalcolombia.org